Hola Skisa, buenas noches. ¿Sabes? Creo que he perdido un poco mi fe en mi humanidad. Iba a adoptar un gato que había encontrado, pero días después lo mataron y me sentí demasiado mal. Dice Alasincomin Es feo, es triste. Por mi barrio envenenaron a uno de mis perros y lo perdí porque, pues sí, no sabíamos que lo habían envenenado y es feo. Pero, pues recuerda que eso al final es una lucha. Tú haces lo posible por hacer el bien y lo intentas. Habrá otros que desgraciadamente lo hagan, hagan el mal. Pero, pues es eso y... Lo mismo, lo que siempre digo, el mundo es cruel, pero nosotros podemos ser empáticos. Gracias Running Storms 505 que donó 69 vitazos. Tengo síntomas de diabetes, pero me da miedo ir al doctor. ¿Qué debería hacer? Dice Norvac 100 Ir al doctor, porque de hecho podrías tener prediabetes y si tienes prediabetes todavía te puedes zafar, carnal. Todavía la libras y dices ¡Ah, huevo! ¡Azúquita! Y si sí tienes, te tienes que ir a checar, carnal. Porque entre más tiempo pases sin checártelo, puede haber consecuencias inesperadas.